Qué bueno que vienes a la conferencia, mami. Pensé que la mera hora no se te iba a antojar ir. Ya había quedado contigo, mi hijito. Ya sabes que contigo nunca falto a mi palabra. Es que como anoche volviste a discutir con mi papá. No fue una discusión, mi vida. Solamente le comuniqué mi decisión. ¿Y estás triste porque se va a ir de la casa? ¿Cómo lo sabes? Me lo supuse. Por la cara que traes. Vamos a estar bien. Ya veo. ¿Tú quieres que él se quede? Por mí no. Él te ha hecho sufrir mucho. No lo vamos a extrañar. Sabes, no me quiero equivocar. Tú siempre has sido mi confidente. Así que dime. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Si ya no se quieren, está bien que se separen. Bueno, si no nos damos prisa, vamos a llegar tarde a la conferencia. Hola. Qué bueno que llegaste. Estamos a punto de empezar, ¿eh? Ven. Siéntate aquí en el medio. No, no, ¿sabes? Prefiero quedarme acá. Es que si se prolonga la conferencia voy a tener que salirme antes. ¿No te importa? Por supuesto que no. Sé que tienes mucho trabajo. De cualquier manera, qué padre que viniste. Aunque solo sea un ratito. Siento que me da suerte que estés aquí. Ay. Te quiero. Y yo aquí más. Ya, ya. Ay, no me dijiste que vendría tu hija, Mercedes. Es que yo no lo sabía, señora. Ay, Mito. Les estoy apartando el lugar. Vengan. Ay, ya te espero, mami. Sí, mi amor, ahí voy. Mi mamá, ¿qué está haciendo? Por ahí viene. Mamá, señora, no sabía que vendrían. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Hola, María. Qué sorpresa. Bueno, permítame presentarle a mi novio. Claro, doce. A sus órdenes, señora. Encantada. ¿Cómo? Voy a ver si se le ofrece algo al niño. Con permiso. Bueno, ya me voy a sentar. Creo que la conferencia no tarda en comenzar. Sí. Con su permiso. Está. No me voy a quedar hasta el final porque tengo que regresar a los laboratorios, pero... Mucha suerte. Gracias. Si ya no te veo, te llamo más tarde. Tengo muchas ganas de estar contigo. No, no, ya, ya, ya. Suerte. Ya está todo listo. Todo está listo. Cuando quieras comenzamos. Ok. La historia del hombre es inseparable a la historia de la naturaleza. Es decir, el destino de nuestro planeta está unido al destino del ser humano. ¿Cómo reencontrarnos con la naturaleza? No proponemos que el hombre regrese a la era de las cavernas, sino que viva saludablemente en sus ciudades. Nada nos obliga a concebir la ciudad como un amontonamiento de cemento frío y triste. ¿Por qué privar al ciudadano del olor de la tierra? ¿Por qué no vivir con las comodidades urbanas, pero cerca de los árboles? Esas, esas son las cuestiones que ocupan a los ecologistas, pero que nos concierren a todos. No se puede cambiar la sociedad sin cambiar nuestra propia vida. Si no cambiamos nuestros hábitos, acabaremos por destruir nuestro hogar, nuestro planeta. Tenemos que soñar el mundo que queremos para poder cambiarlo. Gracias. Espléndida conferencia. ¿Qué muchacho más sencillo? No me imaginaba tan brillante al novio de María. Luego tenemos que platicar, Mercedes. Este, voy a salir un momentito, señora. Se me olvidó decirle algo a mi hija y vi que ya se iba. ¿Te gustó, mami? Hoy, mucho. Qué bueno que me invitaste, mi vida. Líbame con el profesor. Le quiero hacer algunas preguntas. Déjame ver si lo puedo traer para acá. Gracias a mi hijo fue que me enteré de su conferencia. Le repito, me pareció muy interesante. Mil gracias, señora. ¿Y a ti te gustó? A mí me encantó. Quería ver dónde consiguió ese documental. Me gustaría mucho volverlo a ver. Te voy a sacar una copia del video. Y si me dices a dónde mandártelo, yo mismo se lo hago ya. No es necesario. Podemos enviar por él. Jami, to ven. ¿Me lo puedo llevar tantito, qué? Sí, sí, claro. Ven, Jami. Aquí le pongo la dirección del centro de ecología. La semana próxima le tengo el video. Ay, se lo agradezco. Y nuevamente felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Señora, Toño ya tiene el carro listo para cuando usted guste. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, señora. Adiós. A mí me dio muy buena impresión ese muchacho. Tal vez debería reconsiderar tu punto de vista, Mercedes. ¿No crees que estás equivocada? María misma le dijo que está casado, señora. A mí eso es lo que me apura. Puede ser que sea muy inteligente para hablar de insectos, pero una buena persona no es. Yo le ofrecí ayuda a tu hija porque ella insiste en que ese joven realizó su matrimonio obligado por las circunstancias. Tal vez deberías hablar con él. Haz un esfuerzo, Mercedes. Tal parece que ellos se quieren. Hay que escucharlos. Pues por mí no ha quedado, pero ese muchacho jamás se acercó a mí. Por eso siempre me dio desconfianza. Perdóname que te contradiga y que me meta en lo que no me importa, pero mi intuición me dice que estás en un error. ¿Y este milagro? Vine a verte porque hay por ahí un run run que me tiene muy preocupada. Aquí le dejo sus medicamentos, señora. Gracias, Mercedes. Sí. Con su permiso. Su enfermera será Flores Nightingale. Pero es una mustia, una doble, una hipócrita. Bueno, ya olvídate de eso. ¿Quieres tomar algo? Aquí tengo un refresco. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el run run que te tiene tan preocupada? Rebeca, supe que te piensas separar de Jaime. Y cuando lo supe casi me desmayé. Ya ni yo, que soy tan temperamental. María, muchas gracias por tratar de ayudarme. Pero en esta ocasión no quiero recibir consejos de nadie. Perdón por decírtelo. Es que toda mi vida he sido asesorada en mis negocios, en mi salud, inclusive en mi matrimonio. Y ahora quiero tratar de pensar por mí misma. Rebeca, vengo con las mejores intenciones. No, sí, te lo creo, pero te repito, este es un asunto entre tu hermano y yo. Supongo que algo te habré hecho, Jaime, para que estés tan firme en tu decisión. Pero solo déjame decirte una cosa. Ninguna gata infeliz vale la pena como para arruinar un hogar. Esta vez mi relación con Jaime no está en peligro por ninguna mujer. ¿Ah, no? Conmigo no tiene caso que guardes las apariencias. Y conste, conste, Rebeca, yo te lo advertí antes. Desde que apareció la hija de tu enfermera en nuestras vidas, todo cambió. Esa revista ha cimbrado los cimientos de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!